Es que realmente tú cuando sales, yo no me acordaba de nada. Es que era todo como muy, no sé, muy rápido. Justo has comentado el nombre de Wicca en tu canción. Les lanzo un poco de beef. O sea, yo normalmente no pido perdón por esas cosas. No pido perdón por lo que opino. Pero, oye, no os ofendáis. Me han filtrado cosas. Gente relacionada con tu entorno. Ayer hablé con Omar. ¡Guau! ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos y bienvenidas a Vaya Vainoflash con Ruslana. Vamos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Un choquecito así. ¡Pah! Es que hemos estado intentando hacerlo de la palmada para medir el sonido y Ruslana, pues, le ha costado un poco. ¡No, por Dios! ¿Qué pasa? Así una palmada menos uno. ¿Qué? Dios. ¿Pero por qué no puedes hacer...? Eh, bueno, pero es que aquí hay varias personas criticándome por mis palmadas y yo creo que sirven perfectamente, pero bueno. Te han hecho un poco de beef porque tienes 18.314 anillos y entonces al hacer la palmada, pues, no se produce... Pero, pero bueno, vengo como una persona chula. ¿Tienes un anillo que es un reloj? Sí. Me parece una locura esto, ¿eh? O sea, podemos mirar... Oye, no, pero no me saqué el dedo. ¿Pero funciona de verdad esto? Sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Las 10 y 5? O sea, sí, porque son las 10 de la mañana, estamos grabando hasta ahora, es una locura. Nos ha tocado madrugar. No, no, funciona bien. Me encanta. Es una muy buena idea. Es la primera vez en mi vida que lo veo. La verdad que hoy... No lo uso tampoco como la función de reloj, pero bueno. Ah, bueno. Pero te da para frontear el look. Sí. Como, por ejemplo, la corbata que me llevas como cinturón, entre comillas, de la falda. También. O sea, no tiene ninguna función realmente porque no... O sea, tampoco se me cae la falda, pero es como de persona chula para darle un toque. Si, por ejemplo, tienes un amigo que por lo que sea en ese momento tiene que grabar algo importante y necesita una corbata, ya la llevas tú en la cintura. Efectivamente. Se la puedes dejar. Efectivamente. Así que mira, puede servir. Que quería aprovechar una cosa, si me permite, Ruslana. Lo primero de todo, agradecer a la peña porque es una locura siempre que venís dar un apoyo brutal. Así que quiero aprovechar para darle las gracias a toda la gente que estáis apoyando los vídeos. Y es que estamos haciendo con Vaya Vaina, sobre todo cuando venís la gente de OT. A los que no, suscribíos, pedazo de sinvergüenzas, que no os cuesta nada, es gratis. Y nada, a seguir disfrutando de Vaya Vaina y de ti, que tenemos muchas ganas de hablar contigo. Qué guay. Me han filtrao cosas, gente relacionada con tu entorno. Guau. Ayer hablé con Omar y me ha dicho que te diga un par de cosas que te voy a decir luego. Muy bien. ¿Vale? Así que para que la gente se prepare. Perfecto. Pero primero de todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu vida en este punto? Ya ha pasado meses, bueno, un mes y medio, ¿no? Por ahí. Por ahí. Por ahí. No sé. Estoy muy bien. Estoy muy bien, mucho más asentada. Al principio sí que es igual que las primeras semanas era todo un poco como loco, ¿no? Y siempre que digo a alguna entrevista y todo, yo decía, ¿qué cuento, tío? Si me habéis visto 24 horas, ¿yo qué digo? ¿Sabes? Pero ahora yo, o sea, creo que entre el single y tal sí que tengo más cosas para contar. Para contar. Y estoy como mucho más asentada y mucho más tranquila. ¿Qué prevalecía en tus entrevistas decir que siempre decías, Joli, me preguntan todo el rato por esto? El mejor momento de la academia. Vale. Y yo digo... Pues no, pues a ver. Es que realmente tú cuando sales, no te acuerdas. Yo no me acordaba de nada. Yo digo, ¿cuál fue mi mejor momento? Es que era todo como muy, no sé, muy rápido. Y ahora sí que es verdad que voy acordándome de cosas, tal, momentos bonitos y eso. ¿Te ayuda a ver los clips en Twitter? Sí, 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 sí. Es que tampoco lo veo mucho, pero sí que cuando me sale algo, pues los recuerdo con mucho cariño. Y a veces hay cosas como que me pregunto a mi familia y que me enseñan clips y yo no me acuerdo de qué eso ha pasado. En plan, es decir, ¿sabes? Mi memoria no tengo realmente ese momento como lo viví yo. Pero bueno. Es interesante. Oye, ¿y el ser tercera te da privilegios diferentes al resto? ¿El haber sido tercera? Yo qué sé, por ejemplo. Mira, sí, cuando vais todos, a ti te sientan en la primera fila y al resto atrás. Es que yo sé, Pausa no me he dado cuenta de cosas así, la verdad. No ha habido nada especial. No, la verdad. Y yo creo que… ¿No te ponen la primera en los embarques, por ejemplo, cuando viajéis? ¿Tú pasas antes y tienes Priority Access? No, 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 no. Yo creo que hasta que no me haga un nombre eso no va a ser así. Hasta que no me haga un nombre. Porque todavía no consideras que te has hecho todavía un nombre. No. O sea, yo soy una persona salida de OT, pero todavía falta mucho tiempo para que yo sea una artista con mis cosas bien claras. Con tus cosas de artista. Sí, con mis cosas de artista. Con tus cosas de artista. Ya de momento estás cumpliendo con… Vas a sacar tu próximo single, estás yendo a eventos. Que por cierto, no te vi en Los Ídolos, ¿no? Estuviste, ¿no? No, porque fue a los Dial. Ah, es verdad que coincidía. Es verdad. O sea, tú eres de las que Bisbal os dio un consejo, ¿no? Sí, esa soy yo. Esa eres tú. A ti Bisbal te ha dado un consejo ya. Sí. Él igual no se acuerda de mí, pero claro, yo lo conocí cuando fui a La Voz Kids, pero… Claro que tú ya habías tocado concurso. Sí. Tú ya habías estado en La Voz Kids. Sí. Y en más concursos, ¿no? ¿Habías estado en alguno más? Sí, pero no en televisivo. O sea… ¿El mejor de todos los concursos donde has estado? Hostia. Vale. Puede ser. Inesperadamente has dado esa respuesta, ¿vale? No, bueno, por si hay… Por si acaso, yo qué sé, me surgía esa duda, no lo sé. Es desde luego el que más te ha cambiado la vida, como bien decíamos antes. Total, no es una experiencia mucho más completa y mucho más intensa, porque, bueno, vives ahí, ¿sabes? Claro. Vas a sacar Las chicas malas desafinan, sale el videoclip ya este viernes. Sí. ¿Qué te pasó? Y ya suelto la primera. ¿Qué te pasó con el megáfono? ¿Puede ser que empezasteis a grabar y algo le ocurrió en mitad de la grabación? Vale, sí, el megáfono, claro, tiene como… Contexto, contexto, el megáfono. ¿Qué importancia tiene en el videoclip un megáfono? Bueno, pues un elemento muy chulo. O sea, yo porque te cuento, cuando estábamos en estudio grabando y en los estudios de Metropol pues tienen como mucha decoración muy chula, en plan de discos, guitarras y había como un megáfono viejo y mientras estábamos grabando las baterías yo digo, Dios, en el videoclip tiene que haber un megáfono. No sé, me da igual cómo, pero sí, porque es un elemento muy chulo y yo digo, me da igual. Ya verás que queda muy bien. Vale, vale, vale. Además es vintage y eso da toque guay. Sí, es como, bueno… Un megáfono, sí. Sí. Vale, entonces, me traen el megáfono y yo, o sea, en mi vida había usado un megáfono y yo no sé cómo funciona. Mola mucho los de la feria, que pulsas botones y suena música predeterminada. Entonces, es que tenía como una cosa colgada que tú tienes que descolgar, es como un cablecito por el que tú le pulsas el botón. Ah, vale, que era un megáfono de estos de… Claro, entonces, no, 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 no es de así, es como de así. Vale. Entonces, teníamos puesta la cosa esa ahí y yo digo, como que, o sea, no tiene como por dónde hablar, ¿sabes? Porque estaba como mal puesto. Y grabamos, o sea, bueno, durante, te diría, 15 minutos con el megáfono así mal puesto. Vale. Y entonces, coge Omar, que estaba ahí, y dice, es que está mal. Y tuvimos que regrabar todo. Y esa es la anécdota. O sea, que a mí no me pareció muy gracioso, pero bueno, o sea, a Omar le hace gracia y te lo ha dicho. Gracias a Omar. No sé por qué me has contado eso de todas las cosas que me podías haber contado. Y dice, pregúntale sobre un megáfono roto en un videoclip y yo, vale, gracias Omar, te quiero, tío. Es que no estaba roto realmente, pero lo estábamos usando mal. Pero, o sea, lo gracioso yo supongo que nadie del equipo se estaba dando cuenta. Yo menos, porque yo estaba en mi movida. Pero nadie del equipo ha dicho como… Y de repente ha sido un descubrimiento para todos en plan… No, el megáfono estaba hecho, pues eso, menos mal que estaba Omar ahí atento. Oye, otra de las cosas también que me ha parecido curioso del single, es que lo tatuaste primero, te lo tatuaste, ¿no? Era como un tatuaje al principio. Cuéntame un poco el storytelling de eso, bien. Vale, que mucha gente lo sabe, pero las chicas malas desafinan, viene de que yo en salvaje, pues bueno… Hubo un poco ahí un… Hubo, hubo, hubo misterios, pero bueno… Un gallito. Y entonces, claro, alguna… Ha pasado en endovisión, no pasa nada porque pase… No, pero no un gallito, en plan desafiné un poco. O sea, una, dos notas, no pasa nada. O sea, pero no se dio cuenta nada, ¿no? Bueno, yo sí, yo sí. Vale, vale, vale. Igual Buica también. Igual Buica también. Luego hablaremos de Buica. Y claro, yo rayadísima, yo digo, se ha escuchado un montón, que al final no ha sido para tanto, pero tú, la percepción que tienes con los ingenieros y todo, claro. Y entonces yo le digo a la Kiki, Kiki, fatal, desafiné, he cruzado la pasarela solo porque he salido favorita. Madre mía, me voy. Me dice, tía, las chicas malas desafinan. Y yo digo, eres una genia. Y claro, yo ahí dije, tía, me lo voy a tatuar porque es como un concepto súper guay y me parece, o sea, el concepto de mi vida ya está. Me lo voy a tatuar. Me mola. Y de repente lo tenía como apuntado así en mi libreta que al final lo que yo tenía apuntado en mi libreta es lo que sale en la portada, o sea, las chicas malas desafinan, es con mi letra apuntada en mi libreta. Es una letra muy molona entonces. Sí. O sea, a ver, es como así. Luego no se escribes algo. No, no, no. A ver. Mola. Bueno, vale. Vaya vaina sigue. Entonces, ¿qué pasa? Que yo componiendo con Samurai, ahí yo le dije, mira, pues tengo aquí cosas apuntadas, estábamos buscando a ver qué más contábamos, tal, y me dice, oye, lo de las chicas malas desafinan, mola. Y yo digo, pues igual sí, ¿eh? Y terminó siendo mi primer single. Y así es como. ¿Y dónde te lo tatuaste? ¿Cuándo te lo tatuaste? Aquí, en el cumple de Nacho. En el cumple de Nacho. Es que en el cumple de Nacho pasaron muchas cosas. Lo tengo aquí. Madre mía. Sí, en el cumple de Nacho. Feliz cumpleaños, Nacho. Te queremos mucho. Ya tienes ahí 25 añitos. Te nos haces mayor. Oye, que justo has comentado el nombre de Wicca, ha saltado un poco en redes, que le has lanzado una especie de barra por la del 7,5 en una de las frases, una de las letras que tienes ahí en tu canción. Le has lanzado un poco de beef ahí. Voy a sonar como me dé la gana. Recalma mi amor. 7,5 días a la semana. Bueno, sí, sí se puede llamar así. Sí, a ti fue un poquito. No, pero no, por supuesto no va con mala intención y para mí es como, bueno, una pullita guay que… ¿Se lo dijiste? ¿Lo preguntaste antes a ella? ¿Le dijiste, oye Wicca, voy a… Sí, 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 no, todo… A ver, no directamente a mí, pero estaba de acuerdo. Vale, vale. Ah, no, directamente a ti. Tú no le has preguntado. ¿Tú cómo te has hablado? No, hombre, qué miedo. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Cómo voy a hablar yo con esa persona? Oye, pues yo tengo muchas ganas de que digan quién va a ser el jurado el año que viene, que todavía quedan muchos meses para saberlo, pero ojalá que sea Wicca otra vez y repita porque me encantó y Pablo también estuvo muy bien y Cris, así que… Muy icónica ella, muy icónica, pero eso, que no va con mala intención y a mí lo que me gusta es reírme de las cosas y para mí es un poco de risa, de broma. Oye, que hemos pasado por alto una cosa también, Ruslana, que no tiene que ver directamente contigo, pero es un acontecimiento histórico y es que Martín se ha quitado el bigote, ¿eso es real? Sí. Duro, ¿eh? Sí. Sí. Es fuerte, ¿eh? Yo ayer lo vi en una historia subida, yo sabía que… ¿Cómo estás antes, después del…? Uff, complicado. Yo lo vi, yo sabía que se lo iba a quitar, porque él me lo había dicho y entonces yo lo vi, yo digo, foto, ya, de cerca y me mandó como 40 vídeos y yo digo, no puede ser. LOL, ¿no? Está muy guapo, pero está diferente, está como más joven. Parte de su esencia. Es más joven aún. Bueno, claro, que los dos sois los niños de la academia, tenéis los dos 18 años. Total. Es una locura para una persona de 18 años, yo quiero vivir lo que has vivido. Ahora cuando me lo has dicho, que antes estabas estudiando bachillerato, digo, madre mía, yo bachillerato que hace seis años que lo estudié, me parece como, madre mía, el giro que ha dado tu vida en seis meses, cinco. Es fuerte. Es que no piensas que va a ser para tanto nunca, ¿sabes? Porque fue como todo muy poco a poco entre, bueno, primero el casting, digo, vale, venga, ya que estoy aquí, me presento, también tenía el pase prime, entonces digo, bueno, no hago la cola, no me cuesta nada, son 15 minutos de mi vida. Lo ves siempre como… Claro, pero no te esperas que de repente vas a acabar ahí, en la final, y vas a salir y pues, cosas de la vida, ¿no? Aquí estamos con una corbata en la cintura. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco. Ya. Que también nos queda por comentar nada, un par de cositas más para que veamos un poco la magnitud de la gente que sigue Operación Triunfo, lo que he dicho antes, que agradecerles todo el apoyo y demás. Te preguntaron en una entrevista con Juni, con nuestro amigo Unai, que le han dado un beso gigante desde aquí, que te preguntaban, ¿con quién pasarías una noche de pasión? Y tú dijiste, Violeta. Y dijiste, las… ¿cómo se llaman? Las kikis… Madre mía, kikistas. Kikistas, perdón. Vale, entonces yo luego, al día siguiente, bueno, cuando salió esa entrevista, yo miro Twitter y es que no entiendo nada porque, chicas, o sea, de verdad, perdón. Esa es tu cámara, esa es tu cámara. Es que no entiendo cómo va, o sea, no entiendo si son kikistas, kikistas y a quién le tengo que pedir perdón. Pero bueno, o sea, yo normalmente no pido perdón por esas cosas, no pido perdón por lo que opino, pero oye, no os ofendáis. No os ofendáis. También estos días, como hemos estado recibiendo a más compañeros tuyos de la academia, comentamos que no habéis empezado con los ensayos de la gira. Ahora mismo a principios de abril, que estamos a día 2, creo, ¿habéis empezado ya? No. ¿No habéis empezado todavía? Pero si tenéis el primero, el veintipico, ¿no? El veintisiete. El veintisiete. ¿Hay tiempo todavía? Vale, vale. Bueno, ahí lo preparabais todo en cinco días, o sea que… Ya, es que eso, porque yo creo que va a ser como… Bueno, o sea, recordar las cosas, como que montarlo un poco a nivel show de… Madre mía. A nivel show, en concierto, en vivo, porque cambia un poco la cosa, ¿sabes? De las cámaras a estar como… ¿Tienes ganas de hacer algo en concreto? Por ejemplo, yo, si tuviese la oportunidad de verme ante, yo qué sé, personas que nos van a ver, ante siete mil, diez mil, doce mil personas, yo, por ejemplo, no perdiera la oportunidad de hacer el… No sé si tú tienes alguna cosa que digas, esto no lo voy a dejar pasar, pero vamos, ni de broma. Es que yo creo que tenemos súper poco tiempo en cuanto a que todo va a ir como muy injusto porque somos muchos y hay muchas cosas que cantar. Si no, duraría diez horas. Pero mira, yo me pondría a hacer cualquier tontería. ¿Te tirarías al público? Dios, me encantaría. Pero creo que no va a ocurrir. Pero bueno, tendré conciertos en solitario donde lo haré. ¿Dónde lo harás? Vale, perfecto, ahí estaremos. Por cierto, ¿por qué llamas a Martín? Es que has visto un post ahí. ¿Le llamas Pumis, puede ser? Pumis, Pumuki, de Pumuki. ¿Qué es eso de Pumuki? Pumuki es un personaje de dibujo animado que se parece mucho a Martín, que tiene el pelo como así, que no le puso ese apodo. Y a partir de ahí, pues… Pues a tope. Pero de Pumuki, Pumis. Pumis, vale. Oye, perfecto, Rus, pues nada, no tenemos más tiempo contigo. Tienes que atender a más medios de comunicación. Así que nada, que te dejamos que te marches, que te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Animamos a la gente a apoyar al vídeo. ¿Por cuántos clips te lanzas… Por cuántos clips, no, perdón. ¿Por cuántos likes te lanzas al público en uno de los conciertos de la gira? ¡Dios! Bueno, eso habría que hablarlo con más gente, pero por mí… ¡10.000! Madre mía, 10.000. Pues tenemos el flexo puesto en esos 10.000 likes. Perfecto. Más. ¿Más? Más, dice Nacho. 70.000. 70.000. Oye, Nacho. Menos, 50.000. 50.000, te estás pasando. Venga, 50.000, 50.000. Te estás pasando mucho.